Bueno, ya hemos llegado al final de la ruta y esto es lo que os quería enseñar. Aquí lo estáis viendo. Es una auténtica maravilla. Este es el viaducto de los Frailes. Al fondo detrás está la corta minera. Esperemos que si la reabren o le dan utilización respeten este legado histórico. Aunque tampoco confío mucho en estos iluminados. ¡Iluminado! Os lo voy a enseñar de cerca. Cerca no existe, creo. Cerca, de cerca. Este es el arroyo de los Frailes o la ribera. Espectacular. Aguas cristalinas y es una lástima que no le pongan láminas para contener el agua. Esto en verano está seco como el ojo de un tuerto. Allí hay un antiguo molino donde hay todavía dos piedras para mover las aguas que no se han llevado. Para ningún cortijo. Es extraño. Allí arriba había un monasterio. Por eso se llama el viaducto de los Frailes y el arroyo de los Frailes. Todo el resto continuaba hasta la mina de Aznalcoyer. Y aquí os quiero enseñar el detallito desde otra perspectiva. Es una maravilla. Siempre que vengo tengo que tocarla. Estos rayos soldados y atornillados se hizo para reforzar la estructura del puente. Cuando trajeron una locomotora de puerto llano. Que tenía más pesaje y más toneladas de arrastre. Y por eso le metieron esos railes ahí. Cruzados. Para reforzar la estructura del puente. Este es un legado histórico ferroviario. Y ahora voy a bajar para hacer las fotografías desde abajo. Y enseñaros el agua. ¡Cristalina! El agua se ve al fondo. Espectacular. A continuación. Espectacular. Espectacular. ına. 하지. El agua se acercas. goes. Gracias.